Como vemos, esa luz llega al objetivo, el nombre técnico es barrilete y esto está compuesto de varias lentes, están distribuidos de formas especiales adentro, simplemente la luz llega acá, atraviesa las lentes, llega la cámara, en este caso hay un espejo a 45 grados, llega la luz, llega el espejo, el espejo manda la luz a esta parte que se llama el pentaprisma y acá la luz da una vueltita y gracias a eso por el visor yo puedo ver la imagen que está llegando a la cámara, por eso se llama reflex porque refleja la luz, llega, va hacia arriba, da una vuelta en el pentaprisma y yo lo veo por el visor, la imagen al derecho, al derecho significa lo que es arriba arriba, lo que es derecha derecha, lo que es izquierda izquierda, pero ya no estoy viendo yo a través de este visor, no estoy viendo la persona o la escena, estoy viendo una imagen que se ha formado sobre una placa que está acá y cuando haga la foto, simplemente se levanta el espejo, pasa la luz y acá atrás está la película y antes de la película hay una cortina, después con la camarita les voy a mostrar, hay una cortina que simplemente se levanta el espejo, pasa la luz, la cortina se abre y llega la luz hasta donde está la película, es casi simultáneo pero no es así, es secuencial, ocurre primero que en el objetivo hace una operación, así varios elementos se salen en el objetivo, casi simultáneamente pero después se levanta el espejo y posteriormente se abre la cortina del obturador y eso hace que pase la luz hasta la película, que está acá atrás, todo eso ocurre en el momento en que nosotros disparamos, el momento que hago esto, está ahora lo tengo en burgo, eso significa que mientras yo presione el botoncito del disparador, esto se va a mantener abierto todo el tiempo que yo quiera y así se cierra la cortina del obturador, por eso es que inclusive con esta luz, cuando tenga cargada la cámara con película, puedo cambiar de óptica, porque la luz no va a llegar a la película, ¿por qué? porque la cortina del obturador impide que la luz llegue a la película, en este caso, este dispositivo es muy delicado, no intenten tocar, no intenten limpear con el dedo, con una franela, con un trapo, no, deben verlo al técnico, en este caso es una tela engomada, este es antiguo, en las cámaras más modernas son unas láminas muy de caritas de aluminio, que apenas se toque y se aboya, una vez aboya, no funciona más, hay que llevar al técnico y eso lo tiene que cambiar todo el dispositivo, y siempre es como la clase, uno lo lleva por un problema la cámara, lo arregla ese problema pero empieza otro, porque cuando lo desmontan, al parecer ahora ya no hay muchos técnicos que entiendan de este tipo de cámaras mecánicas, entonces como que solucionan el inconveniente original, después ya empieza con otro problema la cámara, hay que volver al técnico para que nuevamente lo abren la cámara, lo intenten reparar, lo reparen y ya empezó como otro problema, es decir, una cosa de nunca terminada. Entonces, por una camarita como esta sería suficiente, aquellos que tal vez pensaban que iban a ser en digital, están a tiempo, hay una profesora que de un rato va a venir a dar clase en la aula de frente, en la 11, ella va a trabajar con digital, y ella tiene todavía lugar en sus comisiones, entonces si alguien pretende trabajar con digital, tiene una cámara digital, tal vez le convendría hacer la materia con esa profesora. Entonces, conmigo vamos a trabajar con películas. Puede ser, puede comprar películas. ¡Vame la victoria! Si quieren abaratar costos, igual la película negativa dolor no es cara, pero igual si quisieran abaratar costos, se puede comprar, vienen películas en lata de 30 metros y se puede fraccionar eso, y saldría tal vez la mitad o menos de lo que quiera comprar por rotos. Hay un lugar cerca de Ilia, hay un negocio mayoristas que vende películas en lata de 30 metros, y es fácil fraccionar, además tenemos un lugar acá para fraccionar películas. Y pregunten, comparen precios, tiene que ser película negativa, conozco cualquier marca, el que consigan, ahora viene una película china que se llama Lucky, que es la más barata, y para prender fotos, sobra. No hace falta que compren Kodak, que es más cara, simplemente por la marca. Puede ser de 100, 200, no compren de 400 o 1600, compren si quieren para hacer fotos de sus casas, de vacaciones, etc. Pero no para hacer la materia. En una película de 400, por ejemplo, en estas condiciones de luz que hay en internet allá afuera, nos podría usar ciertos parámetros dentro de la cámara que tal vez no nos permitan hacer ciertos tipos de imágenes que estaban buscando. Esto, una vez expuesto el negativo, lo llevan a un laboratorio y lo hacen revelar, simplemente revelar el negativo y le piden que los cargue, lo digitalice a un CD. Y en lo posible, habría que pedirle que no lo corrijan, ni en cuanto a la exposición, ni en cuanto al color. Que lo carguen tal cual en crudo, para poder ver nosotros, porque los escáneres de las casas fotográficas están presentados ya para ir nivelando ciertas incoherencias en cuanto a la exposición. Por ejemplo, volvemos a errar en la exposición y el escáner, más o menos, intenta regularlo. Si está sobre expuesto, es decir, ha pasado demasiada luz, entonces como que intenta compensarlo, compensa de hecho. Y lo mismo, si ha llegado poca luz a la película, también el escáner trata de compensar un término medio. Entonces, eso no nos permitiría a nosotros ver si estamos errando en la exposición o no. Entonces, conviene pedirle que no lo corrija. Más adelante, sé que hay un lugar en Nueva Córdoba, donde hacen este proceso sin corrección. No compensan la exposición, ni compensan la coloración. Así que eso está bueno porque necesitamos tener así en crudo la información. Y pueden llevar a cualquier lugar donde quieran, ¿no? Averiven precios, compare, y vamos a trabajar con negativo color. Y otra cosa, esto ya es algo impuesto por, digamos, las autoridades del departamento. Siempre se trabajó en forma individual los prácticos para poder aprender. Sabemos que en los trabajos grupales, siempre hay algunos que no trabajan, y los otros, eso justamente se enseñaron la nota de arriba respecto de aquellos que trabajan, porque algunos vienen con la intención de aprender. Igual trabajan siempre. Entonces, nos han impuesto que ahora los trabajos sean grupales. Y además, se darán cuenta ustedes que trabajar en forma individual, con 90 alumnos, evaluar a cada uno, supongo un promedio de 15 fotos, porque si tienen que hacer un trabajo práctico, supongamos de 6 fotos, para hacer 6 fotos, para aprobar 6 fotos, ¿cuántas fotos tendrán que hacer? ¿6? ¿En qué relación trabajarían? ¿2 a 1? ¿3 a 1? ¿4 a 1? 3 a 1. Si tienen que hacer 6 habría que ver 18 fotos por persona. Y en 100 personas, ¿cuánto habría que ver? Bueno, vale multiplicar. Y tenemos 3 horas, ¿cuánto tiempo dedicaríamos a cada imagen? No, no alcanza. Un minuto, no alcanza. Bueno, pero lo hacíamos, no teníamos 100 alumnos, trabajamos con 60, pero hacíamos los trabajos de forma individual. Y había que evaluar las fotos de forma individual y veíamos todas las fotos, pero ahora nos piden que sean grupales los trabajos. Nos estábamos viendo si conviene de 3, conviene de 4. De 4 pondrán a saludos, ¿qué opinan ustedes? o de 3. 3 me parece que trabajan mejor que 4. Vamos a hacer de 3. Y hay otro problema, yo no sé si el profesor Salosnik les ha mencionado el lunes pasado o el anterior, que hay un trabajo al final del año que se va a hacer conjuntamente con la cátedra de sonido y realización. El problema que estábamos viendo es el siguiente, como en realización los han dividido por los horarios del cursillo. Tal vez algunos de ustedes tienen algunos compañeros que van a hacer en el horario de la tarde en realización. Y como se van a evaluar en conjunto ese trabajo final, entonces no sabemos cómo organizarlos porque nosotros siempre hemos preferido que cada cual, cada alumno, elige el horario y el día que quiere venir a hacer sus prácticos. Si bien esto es un día, un caos del primer día, pero me parece que es más justo que cada cual organice sus horarios. Entonces estamos viendo que va a haber inconvenientes en cuanto a coordinar esos prácticos porque tal vez algunos, la mitad del grupo está en la mañana y la otra mitad está en otro día como revisor. Entonces no sabemos cómo va a ser eso, hay que prever y ustedes vayan viendo a ver si. Entonces pienso que tal vez con tres va a ser más manejable, digamos, aun cuando alguno esté en otra comisión. Pero con cuatro va a ser más difícil y con cinco peor. Entonces creo que va a ser más, para nuestro caso, además de este, el año casi cambia todo. Entonces como que vamos a probar cómo funciona este año. Lo vamos a trabajar en el grupo de tres, más adelante armaremos los grupos, igual, como siempre, el criterio es que cada cual se organiza. Nosotros le damos las posibilidades y ustedes se agrupan, se eligen entre ustedes. Después me dirán quiénes son los interesantes del grupo, para ya tener en cuenta, hacer una lista por grupos y voy a ver si en el aula digital también se puede, digamos, poner la opción de que aparezcan por grupo, o sea, aparte de las colecciones. Entonces trabajaríamos en grupos de tres. Grupo de tres, obviamente igual que como dijo el profesor Salonic, en los prácticos que hacen para él, también los trabajos son grupales, pero en la presentación de la carpeta tienen que figurar cuál es la foto de cada uno de los interesantes del grupo. ¿Se entiende eso, no? Eso lo entendieron en la consigna del profesor Salonic. ¿Sí? ¿Lo entendieron o no? Sí. En la carpeta que ustedes tienen que presentar para él, no sé cuántas fotos les pide, pero tienen que estar identificadas las fotos que hicieron cada uno de los interesantes del grupo. Además les pide que identifiquen con qué profesor de trabajo práctico están, porque él de esa manera no está evaluando también a nosotros. ¿Andrés, no? ¿Se está todo el año en grupos de tres? Sí, después se pueden modificar si quieren. No funciona el grupo, supongamos que sí o no. Después del primer práctico. No funciona el grupo. Y quieren cambiarse, armar otro grupo diferente, pero de tres, bien, se puede hacer. Esto es totalmente flexible, digamos. No porque se salen el primer año en los tres, aunque se lleven mal, necesariamente tienen que terminar el año y comenzar tres. No, no es así. ¿Hay algunos grupos que vienen ya del grupo y nos anotan que efectivamente tienen todas las baterías como para mantener a la gente morales? La gente tiene tres. Sí, no nos queda otra opción. Ah bueno, hacen trabajo para realización y sonido, digo, para bote y sonido. Estaba allá en fondo, lo seguro. No se les enseñe, pero era muy bueno. ¿Se fue? ¿Qué hizo? ¿Eso se puede hacer digital o sabe para...? No, eso... Bueno, me veo, no sé. Esto que vamos a hacer con negativa es sólo para lo que corresponde a nuestros prácticos. Y el profesor Salomín ya les habrá dado las consignas en qué formato se puede hacer, en qué soporte. Eso ya se los tiene que aclarar a él. Pero igual, he visto que él ha colgado ya en el aula virtual las consignas de los prácticos y el programa de la materia. Ya está el programa. Pero en esta parte de la materia sí tiene que ser en negativo y después digitalizarlo. Ahora, si alguien quiere hacer la foto en papel, obviamente nadie le va a impedir que lo haga en papel porque quiere tenerlos, supongamos, pero la presentación va a ser en un CD para poder verlo en televisor o público. Porque hay que evaluarlo en conjunto con todo el curso. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Igualmente hay algunas comisiones, me parece que el de profesor de los Pablos, ahí está el Pablo Género, Pablo Dagazán, creo que van a trabajar también en papel, creo. Entonces también tienen la opción, la posibilidad de, si quieren cambiarse a esas comisiones y si hay lugares, se pueden cambiar. ¿Estamos? Bueno, ¿algunas preguntas ahora? Profesor. 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 Cuando usted hablaba de abaratar los puestos, los puestos contando el rollo, en un fondo como 30 metros, el rollo se puede fraccionar. ¿Cómo es el proceso de fraccionar y cómo hacemos un puestos para utilizarlo en la cámara? Oye, antes. Cuando lo tengas en el rollo, te enseño cómo se fracciona. Sí. Y a quien quiera. Porque habla de explicarlo en el aire, así. Bien. Cuando lo tengas, ve y me decís. Compre la lata. Bien. Vamos al laboratorio. Te enseño cómo fraccionar. Bien. ¿Alguna duda más? Igualmente, yo digo, se abarata costa, pero tendré que preguntar. ¿No? A ver, por rollo cuánto cuesta y la lata cuánto cuesta. De una lata se pueden sacar 20 rollos de 36 fotogramas. ¿Alguna otra pregunta? Pregúnten sin miedo. ¿El grupo de tres personas tiene que ser el mismo para el trabajo, para el reglamento fotográfico y teórico? No. ¿Puede ser de más de tres? No, no. En este caso es de tres. En el reglamento no sé cuánto le dijo el profesor. No lo sé. Esas cuestiones lo tienen que regalar con los profesores a los mismos, ¿no? Porque no estoy enterado. Porque él es bastante flexible, tiene sus propias normas también. Entonces, se tiene que manejar con eso. Y lo mismo, otra aclaración, cada comisión, si bien se dan, se tienen los mismos contenidos, es decir, van a aprender los mismos temas, pero como sabrán, los profesores no somos todos iguales. No tenemos la misma formación, no tenemos las mismas expectativas, tampoco tenemos las mismas condiciones. Entonces, cada comisión se va manejando con consignas diferentes también. En algunos casos, muy diferentes las consignas para hacer algunos prácticos por lo siguiente. Para evitar que algunos trabajos prácticos de algunas comisiones circulen por otras. Por eso hay ciertas diferencias en cuanto a las consignas de los prácticos. Entonces, si alguien por ahí dice, no, porque yo lo hice con un compañero que está en la comisión número dos, entonces, como ellos están haciendo de esta forma, yo también me sumé lo hice así, mala suerte, presentalo allá. ¿Se entienden, no? ¿Eso queda claro? No digo que no trabajen con los compañeros que están en otras comisiones. Bien, sí, colaboren. Pero los trabajos prácticos para esas comisiones se hacen con las consignas que se les da en esta comisión. Lo mismo en cuanto a la fecha de presentación. Hay algunos profesores que piden una sola fecha, por ejemplo, a fines de junio, que le presenten todos los trabajos prácticos que fueron haciendo. Bueno, pero en este caso no es así. Si alguien dice, no, porque allá en la otra comisión dicen que hay que presentar tal fecha, me lo suerte. ¿Se entienden, no? Todo eso. Bueno, me interesa aclararles esto para evitar cualquier malentendido. Y otra, también de orden, digamos, burocrático, no suelo adherirme a los paros docentes. Yo vengo siempre a dar clases. Ahora, es otra cosa, si ustedes quieren adherirse a los paros, me interesa. Salvo un paro general, ¿no? De transporte, servicios públicos, banco, universidad, qué sé yo. Bueno, sí, no voy a estar solo acá dando vueltas y esperando. No, no. 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 Perchei, paro, docente, universitario, yo vengo siempre. Vengo siempre. Y además, en el lugar donde habitualmente tenemos clases, nos han provisto de llaves, así que nosotros abrimos el lugar. Entonces, tampoco dependemos de una persona, de un portero o alguien encargado que no quiera abrirnos, por ejemplo. Entonces, además, todavía no saben todavía cómo es la mecánica de la escuela de cine. Ustedes van al despacho de alumnos, por ejemplo, al México, a preguntar, ¿el profesor Guillén estará dando clases? ¿Qué sé yo? Pero este es el horario. ¿Y dónde está? ¿Qué sé yo? Obviamente no saben ellos si estamos dando clases o estamos hablando de fútbol. Si he venido en horario o no he venido. No hay un control, no hay, digamos, hay un jefe de departamento y un secretario. El secretario está por la tarde, el jefe de departamento está en el día, pero no anda vigilando a ver si todos estamos dando clases, si estamos en el lugar donde debemos estar, si estamos en el horario. ¿No? Entonces, es difícil que les dé la información. Entonces, de primera fuente les digo, yo no me adhiero a los paros. Por lo tanto, si alguna vez tienen dudas de si voy a venir o no, saben que ya voy a estar. ¿Sabes? Otra cosa es si ustedes se adhieren a los paros. Igualmente, si hay cambios como hoy, por ejemplo, de horario, cambios de lugar y demás, está el aula virtual, publicaré si me avisan con tiempo de acá de la escuela. Como ayer, ayer me llamaron por teléfono y, bueno, apenas pude llegar a mi casa, puse el cartel para avisar del cambio de lugar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo claro entonces? Sí. ¿Para los grupos, una reflex por grupo? Sí, si quieren tener cinco por grupo, a mi edad, ¿no? No voy a controlar a ver si cada uno tiene su cámara. Me refiero a que las fotos tienen que estar, digamos, en función de la consigna y, además, en el grupo cada uno tiene que hacer sus fotos. Igual, la nota irá por grupo, pero se supone que quieren aprender, ¿no? Entonces, cada cual hará sus fotos. Tal vez, si hacen, los tres hacen, qué sé, una cantidad de fotos, tal vez tengan la posibilidad de elegir las mejores y la presenten como otra, ¿no? Y tendrán la mejor nota. Pero igual, tienen que ser identificadas las fotos que hicieron cada uno. Igual, para ir corrigiendo algunos errores, por ejemplo, al comienzo siempre, y la única forma de aprender fotos, insisto en esto, es haciendo fotos. No hay otra manera de aprender a hacer fotos. Es quemando rollos. Fotos se aprende haciendo fotos. Bueno, todos estos asuntos burocráticos, de orden, digamos, de cómo nos vamos a manejar. ¿Está claro, no? Si hay una duda, me la consulta. Bueno, y todas las dudas respecto del modelo de cámara y esas cosas, cuál convendría comprar, cuál no convendría. Una, después de clase, yo me quedo un rato, les asesoro en todo lo que necesiten saber. Y la otra es, hay un montón de casas fotográficas en la ciudad de Córdoba que pueden ir preguntando, averiguando los precios y demás. Y si quieren consultar, anoten la marca y el modelo de la cámara, para poder orientarles a ver cuál convendría, cuál no convendría. Si hay varias opciones de cuál convendría. ¿No? Pero es suficiente con una camarita como esta. Sobra. Y seguramente en su casa más de uno tendrá una cámara por ahí llena de todo lo que ya, como en la era digital, dijeron que ya no funciona más, no sirve más. Pero resulta que esta, esta camarita, así como está, si hubiera que comprar esta, y por los años que tiene, es decir, cuanto más activa la cámara, va a ser más cara. Esta, tal vez, trae 500 pesos o algo así. Que es cara para una cámara de este. Porque está en buenas condiciones, es totalmente mecánica, nunca ha sido reparada. Y está operativa. Funciona. Lleva una pilita que dura como 5 años. Ni le hace falta la pila. Funciona. Y siempre funciona. Esa es la garantía. Entre una cámara profesional y una cámara de... Ustedes habrán escuchado cuando dicen, che, yo tengo una guitarra de medio concierto. Yo tengo una guitarra... ¿Cuál será la guitarra de medio concierto? ¿Es para tocar la mitad del tema? ¿Cuál es la diferencia entre una de medio concierto y una de concierto? No hay diferencia. Es una guitarra. No va a haber una guitarra para tocar jazz y una guitarra para focador. Lo mismo dice la cámara. En este caso, la diferencia está. Una cámara profesional, en realidad tiene menos cosas que las otras de aficionados. Porque el profesional no necesita la chicharrita, los botoncitos, las ventanitas y esas cosas. Y además, la cámara profesional, todo el dispositivo, los contactos internos y demás, son súper resistentes. Son de mejor calidad. Entonces, están diseñados para funcionar siempre. Tanto en el polo como en Sara. Funciona. Cámara de aficionados es de plástico. Si uno se olvida en la guantera del auto, un día de estos, queda toda chicharrada por la cámara. Porque la carcasa es livianita, las lentes son de cristal orgánico, no pesan nada. Uno levanta una cámara de esas y no pesa nada. Y eso que supuestamente tiene varios motores y demás. Esta cámara no tiene motor, no tiene nada y la levanta y pesa más de medio kilo. Es totalmente mecánica. Los engranajes, todo es en metal. Esa es la diferencia. Tiene una cámara profesional, digamos, que funciona siempre. Tenemos la garantía de que vamos a hacer la foto y la cámara de aficionados. Puede tener más cosas ya de aficionados, pero el profesional no necesita. Es más, ni siquiera necesita medir. Alguien que está entrenado sale allá afuera, al patio, siempre pone unos valores X de acuerdo a su experiencia y hace la foto. Bueno, esa es la diferencia entre una cámara profesional, supuestamente. Seguramente, seguramente en el precio también nos daremos cuenta. O sea, comprar una cámara de esta y otra muy parecida para, digamos, componentes plásticos, seguramente nos daremos cuenta en el precio también. ¿Verdad? Bueno. Entonces, todas esas cosas y varios aspectos más de la cámara hacen al precio. Pueden ser iguales las cámaras o pueden diferir, pero el otro tiene más control y demás. Pueden decir, pero ¿por qué cuesta más barato este que este otro que parece tener nada? Bueno. Porque este seguramente les va a durar por mucho. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahora? Nada. Bien. Entonces, ¿está claro esto en qué material vamos a trabajar? Vamos a hacer los grupos más adelante. Cuando estemos más cómodos, armaremos los grupos. Ya tendré la lista. ¿Qué son esos valores propios? Esa es la sensibilidad de la película. La película se compra. Viene, digamos, las características de la película. Nosotros vamos a usar la película de 35 milímetros. 35 milímetros es la película común que nosotros compramos en cualquier lugar. Color, negativo color, porque hay películas blanco y negro, hay diapositivas y demás, ¿no? Y viene también de diferentes sensibilidades. ¿Está indicado cuántos números? 100, 200, 400, 800, 1600. Es decir, cuanto más grande el número, significa que la película es más sensible. Cuando decimos más sensible, ¿qué significa? De alguien. Cuando decimos, nos referimos a una persona. Esa persona es muy sensible. ¿Qué queremos decir? La persona es la persona más sensible. Es decir, claro, ante el menor estímulo, reacciona. ¿No? Pasa lo mismo en este caso. Cuanto más grande el número, decimos que la película es más sensible. Por lo tanto, con menor cantidad de luz podremos registrar con esa película. ¿No? Entonces, nosotros necesitamos una película de esta sensibilidad. Si bien hay de 400 y de 1600, son muy sensibles. Entonces, con una función de iluminación como la que hay allá afuera, no nos permitirían hacer ciertas fotos. Entonces, puede ser de 100, puede ser de 200. En las cámaras, tenemos un control, ya entrando de hielo en la cámara fotográfica. Este es el cuerpo. Este es el barril Eche. En este caso, ven, para encastrarlo tengo que enroscar. Este es el rosca universal. Todas las cámaras que tengan objetivos de encastre con roscas, son todos compatibles. En este caso, por suerte, se pusieron de acuerdo, año A, que la roscas puede ser igual en todos los casos. Por eso se llama rosca universal. Pero no es muy práctico. Si uno hace deportes, por ejemplo, para cambiar de óptica, de un tele a un gran angular, hasta engancharlo, enroscarlo y demás, ya hicieron el gol. ¿No? Entonces, no es muy práctico para hacer deportes, digamos, este tipo de encastres. Hay otros tipos de bayonetas. Simplemente se pone una barquita con la otra, se da media vueltita, encastró. ¿No? Y tiene un dispositivo para destrabarlo, un botón para destrabarlo y para sacarlo. Apenas un cuarto de vuelta. Eso se llama bayonetas. Son los tipos de encastres. Este es el cuerpo de la cámara. En algunas cámaras, digamos, profesionales, cuando ustedes averiguen precios, el precio es solamente del cuerpo. Solo del cuerpo. Inclusive en algunas marcas, ni siquiera la correa, ni siquiera la pila, está incluido en precio. Entonces hay que preguntar. ¿Es con la batería? No, es sin batería. ¿Es con la correa? Es sin correa. ¿Es con la funda? No, la funda. Todo es extra. Hay que preguntar muy bien los precios en algunos casos. En algunos bien, inclusive con una óptica que es del kit, ¿no? Generalmente son los más económicos. Simplemente porque para no comprar aparte una óptica y demás, y supuestamente no entendemos todavía de fotografía de cámaras, entonces nos venden ya el kit completo. Entonces, pero se puede comprar aparte. Acá tenemos entonces el barrilete y el cuerpo, básicamente dos partes de la cámara. En el cuerpo, ¿qué tenemos? A la cámara hay que indicarle de qué sentido irá la película que estamos usando. Hay películas. Hay películas. Lo que vamos a hacer son estas, ¿no? Pero hay películas. Lo que vamos a hacer son estas, ¿no? Pero hay películas. Y sigue. Eso depende de los modelos de cámara. Voy a usar esta camarita como algo universal, pero en algunas cámaras puede tener más cosas o menos cosas que esta. En general van a tener seguramente más cosas que esta, porque esto es lo básico de todas las cámaras. Entonces tienen, tienen un control también, va a depender del tipo de cámara que tengan. Algunos tienen un molinete como este para poner la sensibilidad, otros tienen la electrónica, tienen un dial, tienen un LED para poder poner los valores, otros tienen en otro lugar, otros se ponen acá delante, otros tienen otro molinete, depende de los modelos de cámaras. Pero básicamente todas las cámaras tienen un selector de sensibilidad. A la cámara les tenemos que informar de qué sensibilidad es la película que estamos usando. En general las cámaras tienen, cuando se abre el respaldo de la cámara, en esta parte cuando uno pone el carretito, tiene una lectora del código de barras, porque los carretitos de películas tienen un código de barras. Apenas uno pone, la cámara lee el código de barras e inmediatamente pone la sensibilidad de la película. La cámara se entera de qué sensibilidad es la película, se entera si es blanco y negro, color, diapositiva, se entera de cuánto fotograma es, el rollo, un montón de datos está incorporado en el código de barras y la cámara lee todo eso. Y además hay otros datos que están para el minilab, para el laboratorio, en la película. Aparte en el carretito, aparte en el borde de la película, seguramente lo han visto cuando mandaron revelar negativos, aparte de la marca, el numerito de los fotogramas, hay un código de barras también. Eso lo pone el fabricante, cuando se revela aparece y eso sirve para el minilab. Entonces en algunos casos como este, que es totalmente manual, tenemos que informar nosotros, tenemos que informarle a la cámara de qué sensibilidad es la película. Entonces, si estoy usando película de 200, tendré que poner en el selector 200. El inconveniente es cuando hay películas también de 125. Hay películas de 80. ¿Dónde pongo? Entre estos valores hay unos puntos intermedios, hay dos puntitos intermedios. Entre 100 y 200 hay dos puntitos intermedios. Entre 50 y 100 hay dos puntos intermedios. Esos son los famosos tercios. A nosotros nos interesa, si estuviésemos estudiando solo fotografía, tal vez esto podría pasar por alto. Pero como estamos estudiando el cine, esto es muy importante, esos tercios. Las cámaras de cine tienen los tercios. Y muchas veces en un rodaje el director de fotografía hace las lecturas de la escena y dice al camarógrafo, si ponemos 50 y un tercio, o se usan los tercios, ponemos 4 y un tercio, ponemos 4 y dos tercios, ponemos las 5. Se usan los tercios en cine. Por eso nos interesa aprender el concepto de los tercios, qué significan los tercios. Pero en este caso, si yo tuviese películas, supongo que conseguía un muy buen precio, películas de 125. Colo. Mucho más barato que el de 100 y el de 200. Alguien por ahí tenía, dice, mira, yo te ofrezco el de 125 y pagame lo que quieras. Bien. Compro el de 125. ¿Dónde pongo? Porque acá no figura el 125, tampoco figura el 80. Entonces tengo, si 125 está entre 100 y 200 seguramente, entonces por acá estará el barrio. Este primer tercio, a partir de 100, es 125. El primer tercio. El segundo tercio. 175. Es 160. Teniendo estos valores puedo armar toda la escala. Fíjense ustedes, de acá de 50 a 100, que es un entero, es el doble. Otro entero, 200. Otro entero, 400. Otro entero, 800. Ahora sigo bien. Miren. Un tercio. Hasta acá habrá un tercio. Hasta acá dos tercios. Y hasta acá tres tercios. Tres tercios a segunda unidad. ¿Cuánto será entonces la sensibilidad? Si siempre es el doble o la mitad. La mitad de 125. Tres tercios a segunda unidad. Entonces, si cada unidad va al doble o a la mitad. Y acá cuento. Aquí hay un tercio, a 100. Dos tercios, tres tercios. Hacen una unidad, por lo tanto va a ser la mitad. Voy de nuevo. ¿Cuánto será este? 7, 160. ¿Cuánto será este? Obviamente que 80, porque va a ser la mitad de 160. Porque el cuento tres tercios, que hace una unidad, va a ser 80. Acá. ¿Y qué parte si pones? Tendrán una película de 100 y le pones? Cuentos. Ahora vamos a ver. Ahora, porque claro. ¿Se entiende, no? La pregunta del compañero. ¿Por qué tengo que informarle a la cámara que la película es de 100? Simplemente pongo la película y hago las fotos. ¿Qué va a pasar si yo no le pongo? Supongamos que estoy usando, estaba usando de 100. Me termino la película, me encuentro sin más películas de 100. Busco en el bolso y encuentro una de 400. Cargo la cámara con 400 y sigo haciendo las fotos. ¿Qué va a pasar si sigo haciendo las fotos? Y no le informe a la cámara que cambie de sensibilidad. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo? Cuando expongas, te va a dar valores de afragmo de velocidad. Porque la cámara va a seguir trabajando como si la película fuese de 100. Entonces hay que ver qué va a pasar en el bolso. Eso ya lo vamos a ver. Entonces necesito informarle, por eso sería más práctico tener la otra cámara. Simplemente cuando yo cambie la película, la cámara se ha enterado ya que cambie de sensibilidad. Pero si no todos tienen ese tipo de cámaras, lo tienen que poner en forma manual. Bueno. Y en las cámaras de cine, todo es manual. Por eso hay que... Algunos tal vez se preguntarán, ¿por qué aprendemos fotografía en primer año en cine? Fotografía fija. Si vamos a hacer cine. ¿Por qué no empezamos directamente con video, por ejemplo, como opinan algunos profesores? ¿Y por qué trabajamos con una cámara manual? ¿Y por qué se llama fotografía esta materia? Y no vamos a ver fotografía realmente. Fotografía se aprende en otras escuelas, que llevan más tiempo. Acá lo que vamos a aprender son algunos aspectos de la fotografía para aplicarlo al cine. Va a ser fotometría, va a ser exposición y va a ser iluminación. En realidad debiera llamarse, debiera tener ese título en la materia. No fotografía. Fotografía es un título muy grande para la materia. Para lo que vamos a ver. Entonces ahora, estamos viendo la escala que tiene nuestra cámara. ¿Por qué nos interesa esto? Toda vez que nosotros vamos a fotografiar, porque ahora ha pasado a segundo plano todas estas cuestiones, porque antes eran de orden, digamos, diario, todo esto. Porque ahora sacamos la camarita Pocket Digital, ni siquiera encuadramos, ni siquiera miramos. Simplemente, ni siquiera disparamos, porque ya la cámara detecta una sonrisa y se dispara. ¿No? Y simplemente decimos, ah, la cámara, no, mirá la foto. No, después se va a la compu y lo arregla. Bueno. Entonces, un montón de, digamos, instancias para hacer la foto, la hacemos pasar por algo. Una de ellas, toda vez que hagamos fotos, tenemos que hacer foco. Tenemos que enfocarte. Otra, toda vez que hagamos fotos, tenemos que medir la luz que está reflejando el sujeto para que pueda registrar la imagen. Y las camaritas digitales, todo eso lo hace la cámara. Tiene un software que hace todas esas cuestiones. Pero nosotros, una cámara de estas, tenemos que aprender, porque en la cámara de cine no tiene para medir. Entonces hay que medirla en forma manual. ¿Ven ustedes que acá llega la misma cantidad de luz, supuestamente, hasta el fondo? Pero, ¿por qué vemos la pared clara y a ellos oscuro? Porque la ropa es oscura y la pared es clara. Por eso vemos así, esa diferencia. Si le está llegando en la misma cantidad de luz. ¿El contraste? No, no, me refiero a cantidad de luz. ¿Por qué ese contraste? ¿Cómo? Nosotros estamos tapando el luz de él, en cambio de la pared... No, pero la pared y él. ¿Por qué? ¿Por qué más de la pared hay? ¿Por qué más de la pared hay? No. Más que colores, cantidad de luz. Se está llegando en la misma cantidad, tanto a la pared como a él. Pero él absorbe más cantidad, digamos, mayor cantidad de luz que la pared. La pared está reflejando mayor cantidad. A eso es que nosotros vemos más claro, más oscuro. ¿Por qué en invierno se usa generalmente ropa oscura? Y en verano, ropa clara. Porque la energía no se pierde, se convierte en calor. En invierno nos conviene usar ropa oscura porque la luz que va a llegar a la ropa no se va a reflejar, se va a convertir en calor. Por eso en verano nos conviene usar, digamos, telas de tonos claros. Porque va a reflejar la luz. Entonces esa luz no se va a convertir en calor. Pasa lo mismo. Es decir, son cantidades de luz. Llega la misma cantidad. Pero algunas superficies absorben más que otras. Por lo tanto, lo vamos a ver, nosotros le decimos, ah, es más oscuro. Simplemente si estuviéramos hablando de la física, ese objeto absorbe más luz que otros objetos. Simplemente por ese motivo lo vemos más oscuro. Ahora, cuando nosotros hagamos la foto, fíjense ustedes, una escena como aquella, hay partes que reflejan menos luz y hay partes que reflejan más luz. Y eso va a llegar a mi película. Y yo necesito saber cuánta luz es la que necesita mi película. Y estos numeritos me están indicando que esas películas que yo he comprado de 100, 100 asas, me están indicando cuánta luz necesita mi película. Por lo tanto, ahora ya sé cuánta luz necesito mi película. Mi película es de 100 asas. Necesito una cantidad X. Por ahora no nos importa cuál es esa cantidad. Necesito una cantidad. Bien, yo voy a fotografiar aquella escena. Necesito saber si esa escena me está reflejando más luz de la que necesita la película o menos luz. Yo necesito que a la película llegue la cantidad que necesita solamente. Ahora, si la escena me está reflejando mayor cantidad de luz que la que necesita mi película, con los dispositivos que tiene la cámara tendré que regular para que llegue solamente la cantidad que necesita la película. Ahora, si es poca la luz que está reflejando, tengo el otro control que me va a permitir prolongar el tiempo, dejarlo abierto en la cortina o plural, todo el tiempo que yo necesite para que llegue la cantidad necesaria de luz a la película. Por eso necesito esos dos controles manuales, de diafragma y de tiempo, para ir regulando la cantidad de luz que va a llegar a mi película, en función de la sensibilidad. Por eso es importante esto, tened en cuenta esto. No hace falta ni siquiera memorizar, fíjense ustedes, si tienen ya de 100 a 50 y la escala, que los tercios, cuánto valen, pueden armar toda la escala, hasta 1.600, 3.200, 6.400, algunas cámaras digitales ahora llegan hasta 150.000 ASA. Y hay unas Nikon, Canon, los últimos modelos, llegan a 200, no sé cuánto, 1.000 ASA. Supuestamente, ya en plena autoridad, se pueden fotografiar con esas cámaras. En las cámaras de película, algunas llegan hasta 3.200 la escala, pero no significa eso que no se pueda fotografiar con 6.200, con 6.400, con 2.800. Se puede. Bueno, en algunas cámaras inclusive, llega solamente hasta 800. Bueno, esto nos está indicando la sensibilidad, es decir, cuánta luz necesita la película para ser expuesta, para que registre la imagen. Y cada uno de esos valores de este medio son los tercios. Entonces, si alguna vez me dicen, mira, yo tengo un periplo de 125, ¿dónde pongo? Bueno, después de 100, el primer tercio, después de 100 pondré en ese cuarto. En unas cámaras electrónicas, ya vienen marcados los tercios, inclusive ahí para elegir de tercios, en las digitales, inclusive ahí para elegir cuartos o medios. Tienen la opción de elegir tercios, medios o cuartos. No, 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 no. En este caso, en las cámaras mecánicas, tenemos solamente marcados los puntos, pero sabemos qué significan ahora, cada uno de esos puntitos, que son los tercios. Entonces, esto me está indicando la sensibilidad de la película, me está indicando indirectamente cuánta luz necesito. Si tengo películas de 50 a 100, cambio por una de 100. La película de 100 necesita más luz, menos luz, respecto de eso. Esta es la que está usando. Paso a 100. El mismo número, es más grande, me está indicando que es más sensible. Al ser más sensible, necesita más luz, menos luz. Menos luz. Cuánto menos, piensan ustedes que necesita. Obvio, la mitad. Y es cierto. Para fotografía, hace falta saber, de matemáticas, solamente la tabla del 2. Y si no se acuerdan, repasen. Y después saber la raíz cuadrada de 2. Siempre es 2. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2? Es fácil. 1 como 4, hay un matemático por acá. Bueno, como 41 realmente. Eso es todo lo que hay que saber de matemática para fotografía. ¿Ven? Siempre es o es doble o es la mitad de la anterior. El doble, 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 la mitad, 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 mitad. Siempre va a ser así. O es doble o la mitad. Entonces, si paso de una película de 50 a 1 de 100, ya sé que la película es más sensible. El doble de sensible, por lo tanto, necesita solamente la mitad de luz. Si paso de 50 a 200, será acá es el doble, el doble del doble. ¿Cuántas veces más sensible es? Cuatro veces más sensible. Por lo tanto, es necesita menor cantidad de luz. Cuanto menos. Si acá necesitaba la mitad, solamente acá va a necesitar la mitad de la mitad. Es decir, con un cuarto podría fotografiar. Vayamos a este. Es el doble del doble del doble. ¿Cuántas veces más sensible es? Ocho veces. Por lo tanto, necesita solo un octavo de la luz que necesitaba esta. Esto es fundamental de entenderlo más a nosotros en cine. Porque es que parece risueño esto de pasar de 400 a 800. En el cine puede significar rodar la escena o no rodarla. Supongamos que estamos trabajando con una aventura de la cámara de diafragma. y nos dice no, mirá, yo necesito otro diafragma y no tenemos, la luz no nos da ya para seguir porque llega a ese límite. Si tenemos que pasarlo, supongamos que estoy trabajando, lo hago al revés. Estamos trabajando de 100. Me quedé sin película de 100. Necesitaba una cantidad de luz y ya estaba trabajando con 100. y consigo películas de 50 ¿es más sencillo o menos sencillo? Necesita más luz o menos luz. ¿Cuánto más necesita? El doble. El doble. Bien. Supongamos que estaba trabajando con 15 lamparitas con la película de 100 ahora ahora no tengo más película de 100 tengo película de 50 para trabajar con película de 50 necesito el doble de luz por lo tanto tengo que alquilar más luces ¿habré previsto la plata para alquilar el doble de luces? ¿se entiende ahora lo que significa esto? Me gustaría tener dosis que no por el poquito Necesitamos el doble no, no pero digo en el caso de que no tengo porque conseguí solamente el 50 y necesito terminar la escena Dejemos el zapato para no entrar a ese tema todavía porque no lo conocen todos Supongamos que no puedo hacer otra cosa que eso ¿no? Entonces tendría que alquilar mayor cantidad de luces porque necesito duplicar la cantidad de luz no la cantidad de artefactos sino la cantidad de luz de la escena ¿no? Necesito duplicar la cantidad de luz en la escena y para eso necesito alquilar y necesito alquilar y eso significa un costo extra que tal vez no lo tenía previsto entonces ¿qué hago? Hago la toma como si fuese de 100 como yo sé que la película necesita el doble de luz ¿cómo va a quedar? su respuesta es decir a la película va a llegar solamente la mitad de la luz que está necesitando ¿se va a entender ¿no? ¿cómo es esto de que parece algo muy simple a nosotros en cine nos va a causar un montón de dificultades? bueno otra ¿ven ustedes entonces en este caso la escala la escala misma nos está indicando que es doble 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 cantidad de luz la mitad de la cantidad de luz y vamos a obviar los números ¿qué otro dispositivo tenemos en el cuerpo en la cámara? esto que está acá y esa cosita de esa cortina en realidad son dos cortinas cada vez que yo avance esta palanquita hace dos funciones en algunos casos en las cámaras electrónicas tiene un motor dos motores ¿verdad? en este caso es totalmente mecánico entonces esta palanquita una función es para para avanzar la película avanza la película y además la otra función es rearmar la cortina del obturador en realidad son dos cortinas parte una cortina y al rato parte la segunda para cerrar la ventana acá partió la primera y cuando suelte el disparador parte la segunda cortina entonces en este caso está para mantenerlo para mantenerlo abierto el tiempo que yo quiera ese es el obturador y este se llama obturador de plano focal porque está justo al lado de la película donde se va a formar la imagen hay otros hay otros que están en el barrilete es tipo iris que si cierra se abre ese se llama obturador central porque está en medio de las lentes entonces tenemos obturador de plano focal en este caso es horizontal porque corre horizontalmente hay otros verticales voy a poner en un segundo ven que es totalmente mecánica tiene un dispositivo tipo de reloj que tiene una cuerda al segundo parte la primera cortina y al segundo a los sesentos digamos al segundo parte la segunda cortina y cierra abre la primera cortina cuando cumplió el segundo parte la segunda y cierra la ventana voy a poner un octavo de segunda voy a poner un sesentado de segundo cada vez pasa más rápido la cortina voy a poner un milagro de segundo si les digo que la cortina siempre va a la misma velocidad ¿me creen? entre la primera y la segunda cortina las cortinas siempre se desplazan a la misma velocidad no van más rápido o más lento siempre pasan a la misma velocidad en este caso las horizontales pasan a un ciengago de segundo ese recorrido lo hacen a un ciengago de segundo las verticales hacen un cuatrocientos agos de segundo siempre se desplazan a la misma velocidad ¿qué es lo que hace que varíe si yo uso medio segundo o un milagro de segundo? la impresa es esta no como funciona digo la cortina esta es la ventana simplemente las dos cortinas están totalmente cerradas cuando disparo parte la primera cortina se abre y llega hasta acá vamos a elegir un segundo el tiempo de obturación entonces llega la primera cortina hasta acá está la ventana abierta y al segundo parte la segunda cortina y la cierre si yo elegí un medio segundo llega la primera cortina al medio segundo parte la segunda o sea en realidad cuando la cortina esta está por acá ya está partiendo la otra pero siempre se desplazan a la misma velocidad hay una hay una situación acá que hay que tener en cuenta hasta acá se va manejando por tiempos al segundo medio segundo un 15 de segundo un 30 de segundo parte la segunda cortina es decir espérense el tiempo para partir la segunda cortina en sus cámaras no importa el modelo de cámara en el selector de tiempos es decir estos tiempos de obtuvación va a haber un numerito yo tengo por ejemplo un segundo un medio un cuarto octavo un 15 30 60 125 250 500 en algunos llegan hasta 1000 en algunos llegan hasta 2000 en algunas cámaras llegan hasta 4000 en muy pocas llegan hasta 8000 en las cámaras de film dependiendo del poder de película y algunos acá arriba tienen esto y algunos tienen inclusive esto esta camarita llega hasta acá en algunas cámaras tienen la B y la T también algunas cámaras esta camarita llega hasta 1000 algunas camaritas llegan hasta 2500 algunas llegan hasta 2000 depende del poder de la cámara ¿qué significa esto? esto es tiempo del obturador cuánto tiempo le va a llegar luz a nuestra película si yo elijo este por un segundo va a estar abierta la cortina por un segundo le va a llegar luz a la película pero si se fijan en sus cámaras algunos de estos números están marcados con un color diferente las Nikon tienen un color diferente a algunos de estos valores o tiene una X o tiene ese signo de un relámpago o tiene o está pintado de otro color ¿eso qué significa? que nosotros podemos usar un flash desde acá o cualquiera de estos valores pero nunca superiores a estos valores esa es la velocidad de sincronización por el flash ¿qué significa esto? que cualquier de estos valores podemos usar si usamos un flash pero nunca mayores al valor que está marcado y esto hace también el precio de la cámara si mi cámara tiene la velocidad de sincronización lleva a 30 tendrá un valor todo igual solo varía esto la otra cámara llega hasta 60 seguramente va a costar un poco más si la otra llega a 125 va a costar más todavía hay algunas que llegan a 250 seguramente va a ser más cara la cámara algunas llegan hasta 400 de todas será la más cara es decir en igualdad de condiciones de todas las otras variables ¿no? entonces esto es importante ver si uno ahora mismo ustedes especialmente los reporteros gráficos inclusive en estas condiciones de iluminación usan el flash para hacer la foto dirán bueno pero si el flash es solamente para usarlo de noche pero lo usan inclusive en estas condiciones y más en estas condiciones ¿por qué? porque la imagen es muy contrastada hay zonas muy en sombra porque la luz es muy dura y hay zonas muy iluminadas justo para publicar quedó de la tradición de cuando se publicaban los diarios las fotos entonces no debían tener demasiado contraste las fotos entonces se usa el flash inclusive de día entonces así es muy importante que esto la velocidad de la sincronización llega hasta bien alto 400, 500 si es posible una que obtura hasta 30 no nos serviría para hacer reportajes fotográficos en estas condiciones ¿por qué? miren pasa lo siguiente si está marcado en 60 parte de la primera cortina antes de esto hago un paréntesis ¿cuánto tiempo creen ustedes que dura un destello de un plazo? ¿cuán breve será? ¿un segundo? ¿medio segundo? ¿un cuarto? ¿un veinte mil a o de segundo? ¿es muy breve? ¿breve? ¿brevísimo? muy breve bien si es un destello tan breve y necesito hacer la foto esta es la ventana de mi cámara yo necesito que ese destello breve me impresione todo el fotograma entonces esto me está indicando lo siguiente en el caso de que fuese supongamos 30 parte de la primera cortina tiene un dispositivo las camaritas en este caso totalmente mecánico que cuando llega a la primera cortina activa para hacer destelerar el flash antes que parte la segunda cortina destella el flash y después recibe cierre la segunda cortina ahora ¿qué va a pasar si uso 60 en esta capa? cuando la la primera cortina llegó acá y active el destello y el flash la segunda ya va a estar acá entonces ¿qué parte del fotograma me van a exponer? solamente en la mitad ahora si yo elijo 125 para hacer la toma pero la velocidad de sincronización es 30 cuando la primera cortina llegó acá y me active el destello y el flash la segunda cortina ya va a estar aquí por eso es que no puedo usar tiempos más breves para el flash de lo que está indicado los más largos sí puedo usar los más breves no porque si usa igual podría usarlo ¿no es cierto? para ver qué pasa pero sabría que no se va a exponer todo el fotograma por el destello del flash entonces este dato es importante si voy a fotografiar con flash puedo usar estos tiempos menores y aún más largos pero no los más breves voy a la siguiente volvemos a las matemáticas esto se entiende si pongo de esta manera ¿no? que son fracciones de segundo son fracciones de tiempo de segundo este es un segundo este es un medio segundo obviamente medio segundo será más breve un quinceavo de segundo será mucho más breve un milavo de segundo será mucho más breve que estos este significa pulvo pulvo significa quedó de la antigüedad que se usaba una perilla de aire para disparar las cámaras antiguas entonces cuando mantenía presionado la cortina del observador se mantenía abierta el tiempo que nosotros queríamos pero hay que mantenerlo presionado por lo posible ahora el T es para lo mismo pero para hacer lo mismo hace falta dos operaciones se presiona la primera vez se abre la cortina del observador por lo tanto no hace falta mantener presionado está abierto hay que volver a presionar para que se cierre por eso se llama tiempo este es pulvo y este es tiempo en este caso hace falta dos operaciones una para abrir la cortina y otra para cerrarla si está en pulvo simplemente hay que mantener presionado todo el tiempo que uno necesite ahora sabemos que estas son fracciones acá si voy de 30 a 60 el tiempo va a ser más largo o más breve más breve ¿por qué? porque son fracciones son fracciones de segundo ¿cuánto más breve va a ser si voy de 30 a 60? ¿cuánto? la mitad del tiempo y si voy de 30 haciendo 25 será la mitad de la mitad es decir un cuarto solamente si voy de 30 a 250 será la mitad de la mitad de la mitad ¿cuándo? un octavo ¿ven que siempre es el doble de la mitad? siempre va a ser así si voy de 30 a 15 va a ser el doble de tiempo este tiempo es más largo que y acá será el doble del doble ¿no? cuatro veces más largo el tiempo acá será ocho veces más largo acá será dieciséis veces más largo el tiempo ven que si hacemos la comparación con este pasa lo mismo el doble el doble el doble la mitad la mitad la mitad la mitad entonces ¿qué otras cosas tenemos en el cuerpo de la cámara fotográfica? tenemos el selector de sensibilidades llego acá tenemos los tiempos de obturación insisto las escalas pueden diferir en el rango de las escalas pero no en estos valores igual si alguien tiene alguna camarita vieja cénica rusa que en la época de de la gloria del uno a uno entraba que se conseguía por 40 dólares 50 dólares las primeras vienen con inscripciones en ruso y las primeras primeras no coinciden las escalas por ejemplo pero si siempre el criterio digamos a nivel mundial fue que de un valor a otro no importa que no coincidan numéricamente pero siempre pasa o el doble o la mitad siempre fue ese criterio se mantuvo siempre o es el doble el doble el doble la mitad la mitad la mitad aunque no coincidan los números siempre va a ser el doble o la mitad que más tenemos en el cuerpo de la cámara como dijimos este es una reflex de un solo objetivo porque lleva uno solo hay reflex de dos objetivos también gracias al espejo que tiene acá no sé si se alcanza a ver por así no vinieron los asistentes para manejarme las cámaras y demás así que estoy solo ese espejo simplemente sirve no nos sirve para registrar la imagen simplemente nos sirve para que nosotros podamos ver lo que estamos por fotografiar el espejo llega a la luz hacia el espejo el espejo está a 45 grados llega hasta la placa de enfoque que es una plaqueta que está debajo del petaprisma allí es donde se proyecta la imagen y allí es donde nosotros vemos en foco o no la imagen y allí es donde está el dispositivo para hacer foco ¿cómo hacemos foco? nosotros hablando de foco porque en este caso yo tengo acá el barrilete puedo girar el barrilete simplemente las lentes se van desplazando para hacer foco y nosotros ¿cómo hacemos foco? ¿movemos el ojo? ¿movemos la retina? ¿cómo hacemos foco? ¿cómo hacemos foco? ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos foco? ¿cómo hacemos foco? ¿cómo hacemos foco? ¿cómo hacemos foco? miren esto sería una sola lente para simplificar ¿no? del barrilete tiene varias lentes una sola si el objeto estuviese en infinito el foco estaría allí ahora a medida que el objeto se vaya acercando hacia la lente el punto donde se va a hacer foco se va alejando si está más cerca el foco va a estar más lejos va a llegar un punto en que el foco no va a haber foco porque si está en un punto X de acá más adelante lo verán en el teórico la imagen se va a formar en infinito ahora si yo tengo una película acá siempre la película no la puedo mover porque está en el mismo lugar los objetos que yo voy a fotografiar no siempre están en la misma porque están más lejos más cerca ¿cómo hago? para que siempre se forme en este lugar la lente la voy desplazando en un sentido y en el otro voy desplazando para mantener el foco siempre en un lugar que este se llama plano focal donde va a estar la película porque yo no siento que la imagen se forme nítida donde está la película entonces ¿qué dispositivo tengo en la cámara para lograr eso? simplemente tengo un dispositivo que me permite desplazar estas lentes desplazo llevo traigo ahora en el ojo ¿cómo funciona? como decían los compañeros acá está la retina donde se forma la imagen no la puedo desplazar el cristalino tampoco lo puedo desplazar está en el mismo lugar pero los objetos que nosotros estamos viendo están set o lejos pero siempre lo hagamos hacer foco salvo que tengan aspectos fisiológicos como en el caso amigo yo por ejemplo hago foco antes de la retina por eso entonces ¿cómo es que hacemos foco? bueno es lo que decían los compañeros esto el espesor de la lente le permite hacer foco más cerca entonces acá tenemos unos músculos que simplemente ensancha la lente o la angosta según el sujeto lo que esté lejos o cerca esto se va haciendo más ancho más delgado más ancho más delgado a medida que va a pasar pasando los años esto va perdiendo flexibilidad por eso es que cuando leen el diario lo leen a una distancia provincial después ya más lejos más lejos ya nos da el largo del brazo y dice ah me hace falta el teójo ya no alcanza el brazo ¿no? entonces porque esto va perdiendo flexibilidad el cristalismo entonces ya no tiene la capacidad de ensancharse o andojarse como antiguamente entonces necesita ya un suplemento por más que los músculos estén funcionando bien y demás pero ya no tiene esa flexibilidad por eso es que entonces nosotros hacemos foco de esa manera porque no tenemos la posibilidad de desplazar el cristalino ni tampoco tenemos la posibilidad de desplazar digamos la retina está siempre en ningún lugar pero en este caso tenemos el dispositivo para hacer foco entonces no está en realidad acá el dispositivo para hacer foco no está sobre la película sino está acá debajo del pentaprisma está en la placa allí se proyecta y allí tenemos los dispositivos que hacen que nosotros veamos nítido o no la imagen entonces muchas veces por ahí puede ocurrir por ejemplo que alguien diga pero yo hice foco y tengo la vista perfecta pero las imágenes quedan desenfocadas ¿a qué se debe? porque la distancia que hay entre el espejo y la placa de enfoque tiene que ser exactamente la misma que hay hasta la película porque yo estoy haciendo foco en una superficie alternativa no estoy haciendo foco sobre la película sino sobre una placa que está acá arriba y supuestamente esa imagen después se va a traducir en forma nítida sobre la película entonces si la cámara ha sufrido algún golpe el espejo se ha desplazado o la placa de enfoque no está en su lugar yo voy a ver nítida la imagen pero tal vez cuando se forme sobre la película no va a estar con la misma nitidez entonces muchas veces dicen no pero yo hice foco y yo veo bien que si no no me hace falta anteojo y demás bueno resulta que tal vez el problema está en la cámara independientemente del objetivo el objetivo puede estar en buenas condiciones pero tal vez justo la placa de enfoque o el espejo no está exactamente en el mismo lugar entonces lo que estamos viendo no va a coincidir con lo que va a llegar a la película igualmente más de una vez vamos a descubrir que alguien necesita antiófro porque ahora es cuando se empiece a descubrir que necesita antiófro que son miopes y este otro dispositivo que está acá arriba que es el petaprisma nos permite que la imagen que llega al espejo se refleja sobre la placa de enfoque y arriba es un bloque de vidrio digamos así que hace que la imagen llegue al río rebote hace un rulo y se refleje y lo veamos por acá ¿cuál es la función? la función del petaprisma nos permite ver la imagen al derecho lo que es arriba arriba derecha a derecha izquierda a izquierda hay otra reflex que no tiene el petaprisma tiene el espejo pero lo vemos invertido es decir lo que es arriba lo vemos arriba pero lo que es izquierda lo vemos como derecha es como si pudiéramos viendo un espejo también es reflex pero no lo vemos al derecho de la imagen además si hay que moverse de un lado la imagen se mueve en el otro sentido entonces hay que tener como son generalmente las cámaras de dos objetivos que se usan que se llaman comúnmente las cámaras de cintura se usan así se enfocan además desde arriba y las otras bueno el visor directo que se ven a través de una ventanita vemos directamente la escena allí si vemos la escena directamente en cambio acá estamos viendo solamente una imagen de la escena que se ha formado sobre la pantalla de enfoque no estamos viendo ya la escena nosotros directamente entonces y esto que nos facilita nos facilita ver exactamente lo que la cámara va a registrar por lo tanto nos permite ver los elementos extraños dentro del encuadre nos permite componer y demás además bueno hay que tener en cuenta que la cámara siempre toma un poco más de lo que estamos viendo salvo algunos modelos de Nikon que tienen un dispositivo que nos permite ver exactamente lo que va a tomar entonces eso se usa para hacer reproducción de documentos y demás entonces hacía falta saber exactamente lo que iba a traer la cámara por eso tenía ese dispositivo que más tenemos en el cuerpo de una cámara tenemos el aparatito que mide la luz eso también depende de los modelos de cámara en algunas cámaras está acá dentro está la parte interna que es el fotómetro el fotómetro es una fotocélula que mide cantidad de luz todas las veces les había dicho que todas las veces necesitamos hacer una foto vamos a medir cuánta luz nos refleja la escena y vamos a medir en función de esta sensibilidad por eso la cámara necesita enterarse de qué sensibilidad es la película que estamos usando si es de 100 ponemos 100 y la cámara va a medir para una película de 100 y va a activar el fotómetro según las cámaras el indicador del fotómetro en este caso por ejemplo tiene esta forma simplemente que el visor es totalmente analógico si está en medio me está indicando como correcto si está arriba me está indicando que hay demasiada luz si está abajo poca luz así de fácil ahora en algunas otras cámaras simplemente bien dos lucecitas si se prende el de arriba hay demasiada luz si se prende el de abajo hay poca luz si se prenden las dos es la correcta en otras tiene una más tipo semáforo rojo arriba rojo abajo verde al medio se tiene que prender el medio en otras viene toda una escala de valores pueden ser marcados todos estos valores porque según el modelo del cámara puede estar de este curvo un medio cuarto un octavo quince treinta no simplemente nos indica allí nos indica pero tal vez tengamos que usar otros valores otros tienen acá otros tienen un sistema como este simplemente se prende a alguno de estos valores nos indica por ejemplo el correcto un tercio o un medio más arriba y un entero un medio y un entero hacia abajo por ejemplo eso depende de los modelos de cámara entonces sería bueno si ya tienen una cámara no tienen manual hay un lugar donde consiguen todos los manuales de las cámaras todos todos parece una página de turismo de hecho creo que es de turismo y van a encontrar unas pestañitas después dice arte y no sé cuánto cliquen allí y se abre otra y significa que es de Malasia hasta acá el sitio y allí está alguien se ocupó alguien se tomó el trabajo de escanear y cargar no sé qué cantidad de manuales de cámaras fotografías igual si no consiguen van directamente a la página de la marca seguramente está ahí el modelo ahora sí hay que saber inglés porque en español hay muy poco pero en las cámaras los manuales como es inglés técnico es como entendible además con mucha gráfica ¿se entiende? bueno el fotómetro en algunos casos el fotómetro en algunas cámaras ¿se puede cerrar la puerta? por favor pasen 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 cerremos porque si no ya cuando volvamos al aula aquel vamos a estar tranquilos estamos aislados de todo en algunas cámaras el fotómetro siempre está activado en las cámaras más modernas la pila o la batería que tiene alimenta al motor que hace avanzar la película alimenta al motor que rebobina la película alimenta al motor que hace el autofocus y alimenta también al motor del obturador y alimenta al fotómetro entonces cuando se agotó la energía de la batería no funciona más nada en la cámara bueno en este caso la batería es únicamente para el fotómetro por eso funciona siempre el en caso en que la cámara tenga activado siempre el fotómetro conviene poner la tapa para que no esté midiendo todo el tiempo para que les dure más tiempo la batería ahora si tiene para apagarlo conviene apagarlo todas las veces más en las cámaras por ejemplo las EOS no sé si alguien tiene EOS Canon tiene una batería tipo cantimplora y no se consigue en cualquier kiosco aquí hay una casa fotográfica y bueno y no es tampoco nada barato hay que tenerlo apagado siempre ah bueno ahora si son las pilas comunes si se puede conseguir un kiosco donde sea pero conviene tenerlo apagado ya no más en esos casos porque si se agota la batería no funciona más nada la cámara ni siquiera se puede revolver la película ni nada quedó inutilizada en este caso por ejemplo tiene un botoncito para activar el fotómetro entonces presiona el botoncito se activa el fotómetro y se mueve la aguja para arriba mucha luz para abajo poca luz entonces iré modificando los tiempos por ejemplo voy modificando los tiempos hasta que la aguja llegue al medio en teoría si llega al medio me está diciendo que esa es la cantidad de luz que necesita ese tipo de película que tengo en cámara en teoría por ahora lo vamos a tomar entre comillas que esa sería la exposición correcta digamos pero no siempre es así y otra cosa que si les voy a encargar para los que tengan quienes tienen cámara en ese momento no acá pero ya tienen cámara ya tienen cámara digamos bueno hay muchas un vendría los que tienen cámara y los que vayan a tener averiguar lo siguiente en sus cámaras cuando yo mido la escena para fotografiar ¿cómo sé que estoy midiendo? supongo que yo voy a fotografiar aquella escena o sea el patio externo un plano general largo es decir todo el patio ¿cómo sé dónde estoy midiendo la luz? ¿se entiende no? sí voy a fotografiar toda aquella escena activo el fotómetro de mi cámara ¿cómo sé dónde está midiendo? no tiene un punto medio dentro del plano puede ser pero no necesariamente el fotómetro ¿qué patrón tiene de la edición? el compañero ha leído dice ¿qué patrón tiene? bueno pero igual puede ser ¿pero cómo sé? puede ser pero no necesariamente ¿cómo sé dónde está midiendo? ¿alguien dijo el manual? bueno el manual se supone que es una digamos nos da información verídica sobre el comportamiento de nuestra cámara pero ¿será así? cuando no sé le puse la medición que tiene acá le calculo los metros bueno ese sería un método pero hay otro también entonces esa es la tarea que tienen que hacer los que tienen cámara y los que vayan a tener necesitamos saber en el encuadre de mi cámara en qué parte está ubicado el fotómetro en qué parte le lee el fotómetro en muchas cámaras como ya varios dijeron lee en la parte central en muchas siempre vamos a usar el puntual si tiene varias opciones algunas cámaras tienen varias opciones algunas cámaras miren en la parte central algunas cámaras miden en varios puntos algunas cámaras miden en 21 puntos otros en 14 otros en 3 puntos algunas acá ¿no? tienen una medición acá otra acá y otra acá si es así la cámara hay que poner siempre para que lea solamente en el punto de centro ahora me dice el fabricante que lee en la parte central del encuadre pero ¿será de este tamaño? ¿será de este tamaño? ¿será de este tamaño? no lo sé yo necesito saber donde mide el fotómetro de mi cámara no de esta cámara porque no lo van a usar esta ¿cómo averiguo? simplemente buscan una superficie homogénea como esa pared ponen un trocito de cartulina negra una carpeta que quieran activan el fotómetro y van paneando si leen siempre la misma superficie la agujita tendrán que marcar de siempre el mismo valor hasta cuando llegue a la superficie oscura ahí empezaría a modificar el valor de la agujita yo sabría a partir de donde lee ¿no? y hasta donde después ¿cómo en vertical la cámara? porque algunas Nikon están diseñadas para leer especialmente en esta zona especialmente del medio para abajo ¿por qué? porque están diseñados generalmente para aficionados para cuando nos vayamos de vacaciones para que el cielo no influyera en la lectura entonces estaba un poquito más arriba del horizonte digamos entonces si se ponía vertical para no tener este inconveniente porque si estaba así leería solamente en esta zona entonces si se ponía vertical se presionaba un botoncito y leía precisamente en esta zona bueno pero nosotros necesitamos averiguar cómo mide nuestra cámara de esa manera una vez que hice la lectura superficie clara objeto oscuro mido ahora voy paneando voy paneando bien ahora para corroborar podría invertir superficie oscura y pongo un trocito de papel y hago el mismo ejercicio entonces de esa manera podría corroborar y verificar si efectivamente mide donde yo creo que mide porque el inconveniente es este si no sabemos dónde está midiendo nuestra cámara supongamos que creyendo que estoy midiendo toda la escena tal vez estoy midiendo en la parte más oscura de la escena sin darme cuenta porque no sé dónde mide mi cámara obviamente esa parte oscura entre comillas quedará bien expuesta y las otras quedarán totalmente quemadas por eso necesito saber dónde mide yo tengo una camarita tan vieja como una está por algún motivo el sensor se ha corrido mide así mide así abajo no es de fábrica así pero mide entonces si yo tuviera que prestar esa cámara a alguien y no tengo la precaución de advertirle que mide acá abajo pensando que mide al medio estaría midiendo otra cosa entonces eso lo tienen que abrir lo tienen que saber sí o sí igualmente si quieren no hacerlo pero igual va a repercutir en los bolsillos porque si no saben dónde están midiendo no saben lo que están midiendo por lo tanto las imágenes cómo quedan de casualidad pueden quedar bien expuestas pero eso después influye en los costos porque si sale toda una tira de 36 fotos mal expuestas no te puede servir nada simplemente porque no sabían dónde mide el fotón de la cámara y además no implica ningún costo averiguar dónde mide no hace falta cargar de peligro ni nada simplemente activar el fotón y hacer la lectura sobre una superficie mobiela eso es todo bien por ahora vamos a dejar acá ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? nada que decir de mi parte por eso es el profesor de los niños igual ya está en la aula la guía ¿alguna pregunta?